Hola, muy buenas tardes, público maravilloso, que les hable y les salude a su amiga Flor Cariñocita para cantarles con amor y cariño para todos ustedes. Y ahora sí vamos a cantar, vamos a bailar, esa bonita de cantar. ¡Vamos, Bobby! ¡Vamos, vamos! A ver, ¿cómo se va a cantar? ¿Así? Ay, ¿qué tal, Margarín, que me constituyo aquí por aquí? Vamos a cantar, vamos a bailar, chicas. Como dice, vamos para nuestro amigo, para nuestro amigo Porfirio, a lo que sí. Vamos a bailar, cariñosa, oye, cariñosa. ¿Qué pasa, cariñocito? Nadie comprenderá mi amor, como es que dejará mi pasión. Nadie sabrá llorar conmigo, porque te supe amar con la luna. Nadie sabrá llorar conmigo, porque te supe amar con la luna. Nadie sabrá llorar conmigo, porque te supe amar con la luna. No hay milagro cinéfono. Nadie sabrá llorar conmigo, pero es de herida, oye, cariñosa, oye. Nadie sabrá llorar conmigo, pero es de herida, oye, cariñosa, oye, cariñosa, oye, cariñosa. No hay milagro cinéfono. Para ti quiero más esta vida ¿Para qué? ¿Para ti quiero más esta vida? Te fuiste, te dejaste, cuanto más te necesitaba Ya no, vamos a ir, vamos a morir Una mano Nadie no atenderá ningún rol Tanto es que te enviará mi pasaje ¿A quién se va a llorar conmigo? ¿Por qué te supe amar con el aire? Nadie no atenderá ningún rol Tanto es que te dejará mi pasaje ¿A quién se va a llorar conmigo? ¿Por qué te supe amar con el aire? Nadie no atenderá ningún rol Tanto es que te dije Nadie no atenderá ningún rol Tanto, no atenderá ningún rol De más que un herido en mi corazón, mi vida no pierde sentido Para ti quiero más esta vida Ay, 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 para ti quiero más esta vida Vamos a mí, vamos a mí, corra, 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 vamos así Así lo cantamos, así lo bailamos A mis amigos más cercanos Te invito a los dedos y te invito a algo de esta vida No me permitan que hablan mi pecho No quiero que se ve el dolor de hierro y el dolor A mis amigos más cercanos Te invito a los dedos y te invito a algo de esta vida No me permitan que hablan mi pecho No quiero que se ve el dolor de hierro y el dolor de hierro Ahora sí vamos a zapatear Vamos a bailar esta bonita guaylas Para todos ustedes